¡Suscríbete! No me acuerdo si lo expliqué Pero esa es la única vez que se puede conseguir esa moneda Porque sin la ayuda del Toad que está caminando no puede hacerlo Y solo sale durante esa cinemática No me acuerdo si lo expliqué, pero bueno Llegó el momento de... Eh... De irnos Porque... Ah, no, no, esta es la salida Esta es el punto de guardado Y por aquí está la salida, creo Y Mario tiene la pata por encima de la montaña Pero creo que la salida está por aquí Ahora que Malu tiene su moneda le acompañaremos De nuevo a la tienda Para que compre lo que él quería Así que bueno, aquí, Mushroom Kingdom A ver... ¡Eh! ¿Y ese man? ¿Gente? Bueno, pues parece que hay una Plaga en el rey del champiñón Vale, pues ahora, vamos a empezar Ya a contar cosas No quería esperar al momento de... ¡Uy! ¿Qué está pasando? Concentraos en el gameplay para ahora Quitaros totalmente la inmersión ¿Veis por qué le tengo que poner ataque especial a Malou, gente? Porque, o sea, si le subo un ataque a Malou Que va a hacer 3 de daño en vez de 2 No vale la pena ¡Ah! Aquí sí nos va a salvar un poco Porque Mario hizo... No nos salvo una polla, tío, en plan... Pensaba que Mario no había hecho suficiente y punto Pero no sé... Da igual Eh... Se me ha ido Voy a hablaros ahora de mis cositas ¿Por qué? ¡Oh, wow! Vale, vamos a poner... ¿Por qué? Porque me apetece desahogarme Estoy... Como... Como vosotros ya sabéis Yo estoy trabajando en un videojuego Makuta Stories Basado en... En... En realidad es la saga de Mario y Luigi No Mario RPG exactamente Pero coge mucho de Mario RPG También Así que... Pensé que sería... Que me tendría la pena mencionarlo ¡Thunderbolt! ¡Pumba! Va, vete a la mierda, tío En serio Drain Au Vale, hace mucho daño, eh Eh... Vete a la mierda, tío Vale Eh... Y hoy... Hoy... O sea... Mira, os voy a contar una cosa Ayer dije... Vale, me voy a tomar un descanso A hacer cosas difíciles Así que voy a... Eh... A... A ponerme una lista para mañana Eso lo dije hace dos días De... De seis cositas muy pequeñitas Muy pequeñitas Que tengo que arreglar Vale, vamos a ver con esta señora ¡Eh, Mario! Mira lo que... Mira lo que estás pisando! ¡Ja! ¡Ja! ¡Te pide! ¡No es el momento! ¡No es el momento, señorita! Creo que eso te lo hacía si... 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 Si pasabas por aquí o algo así No me acuerdo Va, a ver... Anda, mira Aquí no... Aquí no hay peligro Perfecto Me voy a guardar, por si acaso me matan Y como siempre voy a guardar en otro archivo Por si acaso se pierde la grabación y tengo que volver atrás Es que... ¡Pumba! Not your last save Sí, ya lo sé Bueno, me voy a poner... Nunca había visto eso Porque siempre he guardado en el mismo archivo que he guardado Porque nunca he grabado en el RPG Y Patronel tampoco... Creo que Patronel tampoco hacía eso Eso lo empezó a hacer... Creo que Mario 64 Me suena En plan... Me suena que no guardaba la partida Por si acaso se le jodía la grabación y desde ahí pillé ese ámbito Eh... Vale Lo que iba diciendo Eh... Hice una lista de nue... De... De... No De seis cositas que quería arreglar, ¿vale? Ostia, soy... Soy bobo Tengo que hacer el Thunderbolt Eh... De... De seis cositas que quería arreglar No preguntéis cómo... Pero al final del día acabaron siendo como ocho o nueve Jajaja En plan... No sólo no hice cosas Sino que amplié la lista Pero es que había otras cosas que... Que me puse a arreglar Por ejemplo, tenía la idea yo de hacer un... Aunque sea un tileset para cada zona Para que cada una tenga como más cosas que le pueda meter en la hoja de... Y así que cada zona se diferencien más Porque hasta ahora la... Todas las zonas tenían como... Prácticamente el mismo tileset Menos... Menos el mundo 2 Y ya porque necesitaba... Varios distintos Mmm... Buah, seis de vida es bastante, eh Lo admito, seis de vida es bastante ¡Gracias, Mario! Continuaré... Bueno, seguiré... Haciendo... Haciendo guardia Pero todo el mundo parece sospechoso Por cierto, mira lo que encontré Uy, monedas, gracias Voy a gastarlas ¿Qué te pasa? ¡Disculpa! ¿Quieres hacer qué? ¿Cómo... ¿Cómo piensas en comprar en un mundo como este? Toma lo que quieras y... Y... Y deja el mon... El dinero Por favor, deja la cantidad corta de dinero para... Por los objetos Vale, ayer Vale ¿Hay algo que no pude comprar en el episodio pasado? No, aparentemente compré todo lo que quería Menos... Honey Syrups Me suena que necesité eso y recupera... 10... 10 flower points Y cuesta 10 Esto cuesta más que el puto revivir que te... El... El full revivir Vale Comprar varios Y un par de estos Y voy a curarme la posada Bueno, aún no Aún no Sobre todo porque creo que Malus ha curado toda la vida el supernivel Correcto Vale, voy a hacer tío No lo puedo matar con un... Un... Un ataque normal Le voy a hacer un puto salto tío Y... Y a este man... Malus ha subido el... 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 El ataque especial ahora al supernivel Así que pues así le he subido la vida Pero le suben todas las estadísticas Un bonus Ahí veis, veis Vale, como voy haciendo Había especialmente... Tres cosas que arregla ayer Le añadí más... Joder Eso estuvo muy cerca Gracias por la ayuda Mario Esa es la... 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 La cartera que el cocodrilo me... 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 Me robó Puedo tenerla de vuelta Ah, es verdad que al final del episodio encontramos una cartera Vale, toma para ti ¿Me das algo a cambio? Tómate Esto como recompensa Ven, tómalo Oh, flower tap, perfecto Vale Eh... Primero, hice más tilesets para cada mundo Para... Ahora, por ejemplo, la primera zona Que es la típica pradera verde, ¿no? Tiene varias... Tiene varias coloraciones de verde Para que parezca que tiene como profundidad Ouch Para que... Para que tenga como profundidad Eh... Mmm... ¿Debería? Da igual, creo que sí debería Eh... Vale Tiene... Tiene eso Y aparte de eso Makuta El protagonista de mi juego Que por cierto, no es un self insert Me apetecía aclararlo, no sé por qué Eh... Ni siquiera se parece nada a mí, ¿no? Pero por si acaso, porque... No sé No es un self insert De hecho, tenía pensado meter un self insert de mí En plan, alguna zona del juego Tipo que te desbloquee el postgame o algo así Alguna cosa así súper... Eh... Súper boba, ¿no? Pero bueno Eh... Eh... Makuta Todos los... Lo que yo llamo las face sheets Que no sé si tienen un nombre oficial Pero yo las llamo las face sheets Que vendrían son los archivos donde se guardan Todas sus expresiones faciales Estaba muy hacia abajo Y eso es algo que me lleva molestando Desde el principio del juego Del proceso de hacerlo Porque su hermana pequeña, Lina Era más alta que él En estos... En estas... En estos... Cosos Y es muy bajita Y no tenía sentido eso Aquí voy a usar un ataque normal, lo siento Eh... Va, no va a servir Era muy bajita Así que Me tomé el tiempo de Hacer que Makuta sea Más alto Creo que en sus 48 caros Así tenía No me acuerdo cuántas tenía exactamente Pero tiene varias face sheets Para el solo Y luego de eso Me puse a hacer iconos nuevos Para la interfaz de combate Y los menús El problema Que... Lo de los menús no lo tenía pensado Solo para la interfaz de combate Ahora sigo explicando ¿Dónde crees que ha ido todo el mundo? Bueno... Pandilla A par de que tenemos... Que... Que hemos encontrado un nuevo hogar Está... Está... Está el canciller ahí asustado Podemos saltar todo el día Y no hay nadie aquí Que se pueda parar en nuestro camino Ya... Rebotemos hasta que pase la noche Es de día En plan... Puedo ver los rayos de sol Quemando tu espalda Hola... 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 No tan rápido amigo Mírala Ni siquiera puede rebotar Quizás podemos rebotar en su cabeza Todo ofendido Hostia... Una estrella Y un man sobre una espada Dado curioso... Yo de pequeño pensaba que era una espada Con ojos... Enfadados... Bueno... Relativamente enfadados Y lo de arriba nunca lo había visto Pero bueno... Es un man... Su cara es una bola Tiene una capa estática en el aire Y lo de delante son sus manos Agarrando el mango a la espada Porque es un pogo Es un pogo Stick la puta espada Escuchad pondilla Estos tipos van a... A... A detener nuestra fiesta Estamos felices sobre eso Lo estás pidiendo Oh... No vas a tener Has elegido la... La... La gente equivocada Para... Para... Vamos a rebotar amigo Y que tal un... Un labio gordo Con ese bigote feo Ah... Vale... Pues gente... Primero jefe el Q Vale... No me he curado... Soy gilipollas... Ah... Da igual... Mario aprovechamos tu turno Para curarte... Espero que malo ataque primero Espero... Que malo ataque antes que ellos Es que necesito que malo ataque Porque tiene que hacer el thunderbolt Para matar a estos Vale esto... Vale... La gente... Me concentro... Vale... Como diciendo... El... No me jodas que... Pero si antes los matabas de un golpe ¿Quieres son estos? Ay dios mio... Amaru... Ataca de Amaru... Gracias... Eh... Resulta que... Uno de los... Uno de los iconos de la interfaz de combate Es el mismo que el del menú en el código Magestad... Uh... Está paralizado... Vale... Es el mismo que el... Tal... Código... Vale... No quiero malgastar el turno de Amaru en correr a Mario Eh... Es el mismo... Que el del menú normal... Así que resulta que... Que... Vi eso y dije... Ah pues mira... Voy a aprovechar esta oportunidad y cambiar también los del menú... Así que... Todo lo que he hecho... La tileset es lo único que no me ha venido mal... Porque vale... Ya está hecha y punto... Pero... Las caras de Makuta... Resulta que no le puse la línea del brazo... Así que se eleve el pecho... Pero no se eleve... Lo... La línea del brazo... Así que es como si no tuviese extremidades... Y... Hoy... Como sólo tenía... Un icono hecho para los menús... Pues tuve que hacer el resto... Porque os recuerdo... Lo que yo hice... Eh... Los iconos que hice ayer... Fueron de la interfaz de combate... Así que acabé con más tareas... De las que había hecho... Porque las tareas que tenía que hacer eran tonterías... Pero acabé haciendo cosas bastante grandes... Pero bueno... Ahora mi juego se ve mucho mejor... Con el temita de... Con el tema de que ahora tiene... Coño malo... Jajaja... Uno... Muro de fuego... Eh... Con el tema de que ahora tiene por ejemplo... Varios tonadas de césped... Dependiendo de como de alto esté... No se va a repetir eso en todas las zonas... Porque por ejemplo... En el mundo 1... Hay varias profundidades... Pero son... Son accesibles... Y son partes muy grandes... Que sería un poco extraño ponerles... La coloración de la altura... Pero sí que a lo mejor lo hago en algunas partes... Pero eso... Me gustan mucho los detallitos que le he metido... Y ahora lo que tengo que hacer es... Acabar un par de iconos más... Para los menos normales... Hacerle la línea de los brazos a Makuta... En todas sus caras... Que por suerte... A partir de hacer las 8 primeras... Ya es un copy y pega para el resto de spreadsheets... Digo de face sheets... Y hacer las tareas de ayer... ¿Por qué no las hice? Y... Aparte de eso... Hoy tengo que grabar dos vídeos... Porque mañana... Mañana voy a visitar a mi familia... Porque... Voy a ver la peli de Super Mario... Y la quiero ver con mi familia... Porque yo tengo... Yo... Yo tengo un hermanito... Y quiero ir a ver la peli de Mario... Con mi hermano... Me hace ilusión... Y seguro que a él más... Yo... Yo... Yo supongo que a él le hace más ilusión que a mí... ¿Cuántos... ¿Cuántos puntos tengo? Vale... Voy a curar... Los flower points... Y malo que cura a Mario... Con su tal... Porque encima le puedo hacer timing... Uy... Gastan muy poco... ¡No! ¡A ti no! ¡Gilipollas! A ti no... Vale... He aprendido a hacer el timing... Lo bueno es que... Ha sonado el tema del timing... Así que sé hacerlo ya... Ay... Dios mío... Soy bobísimo... Pero eso... Al menos ahora... Mi juego... Bueno... Y como mañana me voy... De viaje muy temprano... No puedo... Grabar un vídeo... Así que lo tengo que grabar hoy... El de Sonic Adventure... Lo cual no me molesta... La verdad... Me apetece un poco de Sonic Adventure hoy también... Pero bueno... Eso era lo que... Lo que quería decir... Eh... ¡Ah! Otra cosa que se me olvidó contar... ¿Os acordáis en Charlotte? Cuando dije que había un efecto de sonido... Que pensaba que no se podía usar... Me había equivocado... Eh... Van a matar a Mario... ¡No! Vale... Mac ha muerto... Ha saltado muy alto... Mmm... Me voy a curar justo esos 10 de... De... De Flower Points... Que... Que me faltan... Porque Mario realmente no hay mucho que pueda hacer... Aparte de atacar... Y me va... Me va a provocar más placer... El hacerlo con Thunderbolt... Así que bueno... ¡Pum! 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 Vale... Ahí está de vuelta... ¡Fuego! No le ha hecho mucho daño a este tío... En plan... Casi... Casi que ni le ha atacado... Voy a empezar a atacar ya con Mario... Vale... Eh... Recuerda el efecto de sonido de Hello Charm... Que dije que pensaba que no se podía usar... Porque era como de Super Nintendo... Resulta que sí se puede usar... Porque es de RPG Maker 2003... No de RPG Maker... De la Super Nintendo... Me había equivocado... Así que por suerte... No lo tengo que reiterar de Malcuta Stories... Y menos mal que no... Porque es muy bonito ese efecto de sonido... Me recuerda muchísimo a Mother 3... Joder... Paso curo a Mario... ¿Sabes? Floma... ¡Amalo! 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 ¡No le mates! ¡Uf! Le deja uno... Ah pues no... Pensaba que tenía 13 de vida... Bueno igual... ¡Pick me up! ¡Esto es una cura total! Así que bueno... Que... Que... Que grandes son los pick me ups de este juego tío... Me encantan... Los pick me ups... Eh... Y eso ¿no? Mmm... ¿Cuánto costaba el Thunderbolt de Malo? Porque a lo mejor... Vale... Voy a hacer un Fire Or... Y luego un Jump... Eh... Vale... De hecho no... Porque necesito... 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 Dos... Eh... Cosos de Malo... ¡Ah! Cuesta dos... Me voy a quedar con cuatro... Igualmente tengo que hacer un Jump nada más luego... Vale... Pues vamos a pegarlo normal... Pero se me recuerda mucho a Mother 3... El efecto sonido de ese es muy bonito... Así que chicos... Ya dentro de poco voy a empezar a... O sea... Yo os conté que... Ahora mismo mi objetivo con el juego... Es llegar a la parte donde lo había dejado con la Beta Antigua... Que es la que jugamos con Martin... Eh... Y eso... Cuando llegue ahí... Ya salgo como la base más sólida... De todas las bases sólidas del puto mundo... Y ya empezaré a fabricar hacia arriba... Hacia adelante la historia... Así que bueno... Y estoy bastante cerca de llegar a esa parte... Estoy haciendo como eventos para los jefes... Con dibujitos y tal... Para... Para... Que sea un poco más cinemático... Estoy adelantando trabajo... Porque uno vi por el primer jefe... En plan... Vale... Si hay dos jefes ya jugables... Pero... No voy por esa parte de... Rehacerlo... Pero eso... Estoy adelantando mucho trabajo... Tal... Y el juego cada... Cada día... O sea... Uff... Vale... El juego de hoy es totalmente distinto el juego de ayer... No es coña... En plan... Una diferencia abismal... El juego que tenía ayer y el juego que tenía hoy... Debería haberme cubierto con Mario... Porque iba a hacer el Thunderbolt igualmente... Pum... Ahora va a matar a Mario... Ah no... Ah si... Da igual... Le hacemos un... Mejor... Porque le haremos... Le haremos un pick me up... Y será su turno... Yo recuerdo este jefe siendo super fácil... Será que me habría... Que me habría borrado de objetos... Cuando lo... Lo jugué... Me habría saltado algún combate... Será que voy... Justo un nivel por debajo... Con Mario o algo así... Perfecto... Porque me he tenido toda la vida... Mis... Eh... Vale... Ataca normal Mario... Y pues eso... Ay... Se ha hecho un muerto ya tío... ¿Qué más quiere? Pum... Pum... Ya no voy a atacar a los Saiyajis... Si me trae más... Eh... Pero eso... En plan... El juego que tenía... Hace dos días... El que tenía hoy... Bueno... El que tengo hoy... Es... Precioso... Y me gustaría... Ya cambiar el tweet fijado... A la cuenta de Twitter del juego... Porque en plan... Cada vez... La comunidad de juegos indie... Tiene como un... Un... Un tema para cada día... Y el de... El de los sábados... Es postear un screenshot... Bueno... Screenshots en general de tu juego... Y la gente lo que suele hacer es... Postear su tweet fijado... De su juego... Que es el que tiene más información... Y el tweet fijado del mío... No muestra mucho... Así que... O sea... Muestra zonas así... No muestra ni la interfaz de combate... Así que me gustaría cambiar eso... Y bueno... Lo he derrotado... Lo he derrotado... De aburrimiento... He hablado de todos mis problemas... Con mi juego... Bueno... No problema... O sea... No esto como el juego... El vídeo este de Sonic Adventure... Que me queje de todo... Porque este... Estoy bastante bien... La verdad... Gente... ¡Hemos obtenido la estrella! Bravo... Ahora tengo que pensar... En un título para este vídeo... Que sea en plan... Jugador... O desarrollador... En plan... Porque no... No he... No he hablado de nada... Bueno... He hablado bastante bien de las dos cosas... Hablo de mi juego... De este juego... Mario... No se te... No he recordado que no se le vió a los ojos... Tío... Señor... Ya puede... Parar... En plan... Queda como... Un Shai Gai... No creo que sea muy peligroso... La verdad... Las Star Pieces... Pues me gusta... La verdad... Bastante bien... Bastante... Es... Tabatatu... Para Pupa... ¡Esto no es bueno! ¡Esto no es bueno! Ese Pivotudo es fuerte! Fuerte, sí... ¡DEMEMOS avisar al jefe! Vamos Al jefe O sea, que ese no era su jefe Gente, me puedo subir a la sillita No me dejan Que hijos de puta Seguro que había otro lugar para hacer la miniatura Pero por si acaso Voy a Venga Dios mío Eres todo Mario ¿Qué modo había puesto este? ¿La de viejo o la de señor mayor? Les tu a Mario ¡Qué alivio! Una vez más Mario el rescate ¿Pero quiénes eran esos? ¡Canciller! ¡Señor! ¡Gracias a Dios que está bien! ¡Mario! Así que fuiste tú el que nos sacó De este apuro ¡Te debemos mucho! No sé Me debéis mucho, la verdad Ajá Primero la princesa y era esto Esto es demasiado para Para soportarlo ¡Malo! Digo, Mario Es un Pokémon, dice su nombre ¡Malo, Malo! ¿Qué tal si le preguntamos? ¿Le pedimos ayuda a mi abuelo? ¿Sabe todo? Disculpa, pero ¿Quién eres tú? Hola, mi nombre es Malo Soy del raro Ay, perdón Soy del raro Reracuajo Soy del lago Reracuajo Oh, bueno Cualquier amigo de Mario es bienvenido aquí El reino champiñón ¿Cómo voy diciendo? Mario, tú eres nuestra única No Sí, nuestra única esperanza Mario, por favor Debes salvar a la princesa ahora Sí que sí Ahora voy, pesado Malo Yo también estoy Joder, otra vez Mario Estoy en deuda contigo también Vamos a la... Al lugar de mi abuelo En el lago Reracuajo ¿Puede ayudar? Espera ¿Por qué había venido el reino champiñón en primer lugar? Supongo que lo descubriré pronto Para comprar Para comprar Vamos a hacer eso antes de que se me olvide Podría Mac El monstruo que apareció una espada Que llegó al reino champiñón Tiene algo que ver con la... Con la pieza de estrella que Mario encontró Hombre, la estaba protegiendo Así que asumo que sí Nuestros héroes se mueven hacia adelante Hacia las... Alcantarillas Kero Kero, Kero, Kero Llegó la hora Venimos a sembrar el miedo Que Kero, Kero Aquí no queda Ni siquiera el pobre apuntador Gente, a sus puestos de combate, eh Aviso Abre, 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 abre ¿Me lo he curado? Sí, porque es un jefe Preparados que aquí no... ¿Cómo seguía? ¿Qué decía el narrador ahí? Eh, preparados que aquí no Y tómate... Era algo sí, pero me he saltado alguna palabra ¡Eh, malo! ¿Qué te mantuvo? Estaba esperando... ¿Qué te mantuvo? Me estaba empezando a preocupar ¡Eh, señor! Recuperé mi moneda Oh, bien hecho, amigo Bueno, bien hecho, chico Aquí está la cosa que te prometí Toma, asegúrate de que no No se ha robado, comido o lo que sea Todo el bolor lo necesita, ¿vale? Un pastel de grillo Puedes apostar Puedes apostarlo Mario, muchas gracias El abuelo estará Muy feliz Bueno, chicos, en el siguiente episodio Iremos a la salcatoria asquero E intentaremos hablar con el abuelo de Malo Así que, chicos, si os ha gustado este vídeo Dadle like para hacernos saber Y subir más el próximo lunes Comentad, suscribíos Y activad la campanita para no perderos ninguno Porque esto es un muro Para no perderos ninguno de mis vídeos Yo soy Jaden Y Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!